Iniciamos esta entrega con un tema al que hemos dado seguimiento. Será este miércoles cuando el Poder Ejecutivo llevará al Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal. Así lo informó el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tras un encuentro entre miembros del Gabinete Económico y el Presidente Danilo Medina. Henry Sagramonta está en directo desde el Palacio Nacional con los detalles. Buenas noches, Henry. Cuéntanos. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es, tras salir del encuentro con el Presidente Danilo Medina, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístico de Montaz, narró los detalles de esta reunión, donde se analizaron los pormenores de la reforma fiscal. En esta ocasión, Temístico de Montaz dijo que todos los sectores del gobierno se pusieron de acuerdo para presentar esta propuesta de reforma y dijo que el próximo miércoles a la una de la tarde será llevada al Congreso Nacional de la República y que representa un 2.2% del Producto Interno Bruto, lo que significa unos 53 mil millones de pesos. Lo que podemos decir es que ya hemos logrado un acuerdo completo del gobierno y que el miércoles a la una de la tarde vamos a someter al Congreso de la República a través del Senado de la República la propuesta de reforma tributaria que el gobierno ya ha elaborado. De manera que ustedes tendrán que esperar hasta el miércoles para saber los términos de esa reforma. Pero ya no hemos puesto de acuerdo con el Presidente de la República en los términos de la reforma, hemos tomado en cuenta algunas sugerencias que han hecho algunos de los sectores. Previo a este encuentro, también el Presidente de la República sostuvo una reunión con los dirigentes choferiles del país con los cuales trató, además de la reforma fiscal, algunos aspectos de la vida nacional. Es todo de mi parte. Ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, Henry. Será nuestro compañero Henry Sagramonte.